¿Quieres ganarte 100 dólares? Súper sencillo, solamente que abajo tienes que comentar qué parte de este contenido es el que más te gustó y ya estás ready, deja tu Instagram y escríbe mucho porque si te seleccionamos te vamos a escribir directo por DM Estos 100 dólares van a ser tuyos mientras más comentes y más taggeas Pero mientras tanto son míos Porque no, 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 no están taggeando, no están comentando Taggea Ah, pues ya taggea entonces para que te lo gane Una pizca de picardía Dos tazas de información Tres cucharadas de entretenimiento Y Jessica Augusto La receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto Buenas tardes familia dominicana, buen provecho, bendiciones Bienvenido a Jessica en punto por la bacana 105.7 Hoy un día bastante fuerte para la familia de Jessica en punto para RCC Media Y yo quiero comenzar el programa con algo que me tocó el corazón y con una situación muy incómoda y muy fea que pasó ayer aquí en las instalaciones de RCC Media y voy a hablar con toda honestidad Miren, ayer teníamos un invitado, Caíto, que él había venido en otras oportunidades y siempre pues se había hecho una dinámica chévere, divertida, bonita con el one two one two pero lamentablemente se salió de control se me salió de control la situación y pasó a más ando un video viral que pasó en la cabina de Jessica en punto y yo entiendo que este tipo de comportamientos la violencia nosotros y yo en específico Jessica Pereira no la apoyo y pido disculpas al público quiero comenzar con ustedes oyentes porque esto no debe de pasar ni aquí ni en ningún lugar y lamentablemente pasó en la bacana RCC Media le pido perdón a don Antonio Espallá disculpa a doña Monce a toda la familia de la bacana y de RCC a los programas hermanos a mis programas compañeros que sienten que se puede ver afectado por lo que pasó aquí también le pido disculpas a mis compañeros porque era una situación que nunca nos había pasado nunca había pasado en este edificio en esta empresa pero lamentablemente se nos fue el control yo ayer con mi seguridad y con mi chofer dejé a Caíto en su casa nos cercioramos de que estuviera bien de que no le haya pasado nada y de que gracias a Dios solo quedó ahí a Caíto también le pido disculpas porque esto no está supuesto a pasar lo que se fue subiendo de manera orgánica y chercha se fue a lo personal y pasó este incidente ni la emisora apoya este tipo de violencias y comportamientos ni Jessica en punto lo apoya ni yo como dueña de este proyecto la chaca taller quedó suspendida de manera definitiva de este programa lamentablemente este tipo de comportamientos no debe de volver a pasar y no va a volver a pasar y de todo corazón lo siento muchísimo por la empresa que me ha dado la oportunidad y estas cosas no deben de pasar pero lamentablemente siempre hay una vez que uno debe de aprender más y eso nos me va a enseñar a filtrar un poco más a limpiar un poco más y a tratar de que más nunca vuelva a suceder una situación así evidentemente estamos en vivo esto no es cuestión de vivo señores esto se trata de una situación que con un relajo se fue a donde no tenía que llegar así que lamentablemente lo que sucedió ayer que fue muy feo para Jessica en punto no vuelve a pasar oyentes que se quedó el micrófono abierto porque en el momento que pasó la situación pues no nos dio para tratar de cuidar lo que pasaba aquí adentro no nos dio el momento de cerrarlo y fue el audio que se filtró gracias a Dios no hubo heridos feos no pasó más de ahí pero este comportamiento no está aprobado con nosotros no es parte de la dinámica del programa no es ahí donde queremos llegar y no es ahí donde nosotros queremos proyectarnos si es verdad que estamos en un momento donde la sociedad lamentablemente consume un contenido de que quiero más y picante pero de repente el querer cherchar y ser parte de y no tener el control adecuado en cabina pues eso pasó es un aprendizaje para mí es un aprendizaje para todo el programa y quiero decirles que yo de manera personal me comuniqué con los jefes de esta empresa y les dije que todo lo que pase aquí yo me hago responsable si la pantalla entera hay que cambiarla si la pantalla de abajo entera hay que cambiarla yo me hago responsable porque entiendo que eso pasó en mi programa y yo soy una persona que entiendo que las cosas hay que hacerlas con respeto dar la cara y tratar de mejorar lo que se está haciendo yo en este programa que tiene yo un año he aprendido muchas cosas y en todas estas cosas que tenemos de aprendizaje ha sido difícil porque en los momentos donde pasan las cosas malas es donde los momentos que tú entiendes de personas que son cercanas o amigos tuyos te lanzan piedras pero todo en la vida lleva un aprendizaje todo en la vida tiene un porqué y yo entiendo que de esto vamos a sacar lo más fuerte mejorar crecer limpiar respetar al oyente respetar la empresa y no permitir que se llegue nunca a estos extremos vuelvo y lo digo y lo hago con la mano en el corazón lo siento mucho por todas las personas que nos escuchan que esto haya pasado que haya llegado hasta ahí acaíto corazón sabes que hablé contigo por teléfono ayer que me cercioré de que estuvieras tranquilo de que estuvieras bien y de que te tengo mucho aprecio y que de corazón siento mucho que esto haya pasado esto no va a volver a pasar yo me comprometo a que no llegue nunca ni cerca algo hasta ahí y lamentablemente tiene que haber sanciones y nosotros tenemos que respetar y tenemos que marcar límites y no ser parte tampoco de motivar y de incentivar lo que está mal así que la chácata desde hoy queda suspendida definitivo del programa y esto ha sido parte de lo que lamentablemente uno al estar en vivo está expuesto a que pase May pedir disculpas realmente a toda la familia dominicana a toda la gente que nos sintoniza siempre de 12 a 2 de la tarde que un público que nos merece mucho respeto que quede muy claro que esto no es un tema para viralizar o para buscar view dentro de nosotros no está ese tema y decirles que una situación que se salió completamente de control fue si se fijan ya casi en la parte final de la entrevista ellos mostraban un comportamiento muy ecuánime ellos se estaban llevando muy bien aquí se saludaron todo estaba normal todos nos saludamos ellos tenían un problemita pero era un problemita como insignificante o un problemita de redes jamás en la vida nosotros esperábamos que una situación así se podía salir de control y nada nuestra más sincera disculpas gracias a Dios que Caíto se encuentra bien salió bien de aquí fue escoltado y dirigido hacia su casa se le dio el trato que él se merece una disculpa también para él que lamentablemente esto no era lo que nosotros queríamos que sucediera en lo que a nosotros corresponde de ninguna manera apoyamos en esta y en ninguna ocasión el tema de la violencia la más sincera disculpa desde el fondo del corazón para todos ustedes y prometer firmemente que una situación de esta magnitud no se volverá a repetir pues de verdad que yo quiero pedirle disculpas también a nuestros oyentes y a todas las personas que nos ven ayer me estuvieron preguntando mucho por mensajes si estaba bien si no había pasado nada y quiero decirles también como dijo May nada fue por visualizaciones nada fue planeado o sea de verdad eso fue algo que se salió de control no estaba en nuestras manos tampoco quiero que también entiendan que por más que Jessica este sea su programa su plataforma a veces no tiene el control de las personas y lamentablemente pasó este hecho pedir disculpas que obviamente como Jessica lo dijo no va a volver a pasar y nada sabes que a todo esto uno se siente como indignado una porque ya no vamos a tener un compañero porque la chacatera era una compañera tan chula que ustedes quizás no se pueden imaginar yo nunca pensé que eso se podría salir de control pero a la vez también entiendo que uno tiene que medir en las consecuencias y tenemos un público que siempre yo recargo y digo que tenemos que respetar y lamentablemente esas son las acciones que contraen ese tipo de reacción y otra vez reiteramos pedimos disculpas a esos fieles oyentes que se dedican a dedicar de su tiempo para dedicárnoslo a nosotros entonces lo que pasó lamentablemente quizás Jessica no tiene el control absoluto de todo por lo mismo porque estábamos acostumbrados a ese one two ustedes a veces ven que quizás uno se expresa o se maneja de manera diferente quizás porque eso es lo que a ustedes les gusta y eso es lo que ustedes consumen pero nunca queremos como fomentar la violencia de nuevo reiteramos nuestra disculpa de la familia Jessica en punto a Caíto por igual y siento tristeza por la chácata pero imagínate mira yo voy a volverlo a decir y y de manera muy dolorosa porque cada vez que uno intenta hacer algo lanzan piedras y tú te caes y vuelvo a tratar de levantarnos y vuelvo y me lanzan una piedra y vuelvo y trato y me levanto y esto que pasó fue un aprendizaje de manera personal tanto grupal como personal pero yo quiero de verdad nuevamente porque esto no es algo que a mí me haga sentir bien esto no es algo que yo vaya a apoyar esto es algo que es parte de mi esencia o sea yo no yo no promuevo la violencia una cosa es una chercha y una cosa es permitir que eso pase a don Antonio Espallá el dueño de RCC Media yo le pido perdón disculpas por exponer el programa a esto fue algo que se me salió de las manos como lo dije al principio ellos la emisora la bacana no apoya lo mal hecho le pido perdón también como lo dije al principio a mis compañeros de programa que escuché ayer y escuché hoy en la mañana todo lo que dijeron y entiendo que tienen su derecho de emitir opiniones creo que podemos ser un poco más compañeros en momentos así y de empatía pero las decisiones se respetan con ellos también lo siento muchísimo si se vieron afectados con esto si se ven afectados con esto y para adelante lamentablemente uno aprende gracias a Dios no pasó nada grave de lo que pasa yo sé que que Dios tiene algo para nosotros bueno en lo que viene vamos a seguir luchando vamos a seguir creciendo esto no va a volver a pasar ni cerca va a volver a pasar y un aprendizaje así es es así Brian yo me siento en verdad muy mal y sin palabras porque en verdad la Shaketa era una buena compañera y a mí me caía demasiado bien esa era una vibra súper chula también quiero pedir disculpas al equipo y al oyente que tuvieron que presenciar esa pelea mediante los micrófonos abiertos ya que en ese momento uno ni sabía que en serio era que estaban peleando en serio en serio en serio ya al final es que uno dice pero es dándose de verdad que están y lo último que yo pensé fue cerrar los micrófonos lo primero fue como que cuidar que no se dieran tú sabes separar ya que soy la figura masculina en el equipo y no y tratar de meter mano y separarla y le pido disculpas de verdad al oyente le pido disculpas a la emisora le pido disculpas todos los programas que están aquí en la bacana 105.7 ya que por culpa de dejar los micrófonos abiertos fue que se dio perdón se dio a conocer el problema y de verdad que me siento muy mal por eso porque siempre trato de hacer mi trabajo bien y siempre trato de no poner huevo y te habito que que siempre 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 trato de hacer lo mejor o sea si yo cojo un trabajo lo trato de hacer lo mejor posible siempre me foco en eso y de verdad que me siento mal o sea ayer yo me sentí como que como que fallé como que bárbaro se me fue eso no me amó es que eso no tiene que pasar escúchame tú no fallaste Brian tú eres para mí un hijo que Dios que Dios me ha dado en mi vida y tú lo sabes yo te lo he dicho yo he hablado con tu mamá Brian es mi niño lindo de verdad si Dios no me dio hijos de vida Dios me dio a Brian y muchas cosas personales hemos pasado entre miles de cosas y esto no es culpa de ninguno de ustedes esto es culpa mía no esto es culpa mía yo no lo supe manejar en el momento que se salió de control hay formas amor pero tú eres humano también y tú estabas cuidándolo a ellos pero pasó aprendizaje pasarán mil cosas que vienen en la carrera seguir echando hacia adelante y yo no no quiero mostrar debilidad lo que pasa es que es difícil cuando en un momento de la vida todos te tiran piedras porque el problema no es que yo esté luchando con una gente es que es mucho todo el mundo en contra de uno loco pero pasa no no es algo que no que no sepamos como lo dije gracias Boli por tu apoyo gracias Brea por tu apoyo los quiero mucho gente recuerda que si te gustó nuestro contenido es fácil activa la campana de notificaciones dale like suscríbete y tú te puedes ganar esos 100 dólares pero si no te lo ganan entonces no tuyos